Hola ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Saleh Bademsi habló sobre la pelea entre el Zinsangu y Bararduk. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. Saleh Bademsi habló sobre una pelea que tuvieron en el pasado los famosos actores el Zinsangu y Bararduk. Si bien estos nombres famosos se unieron en el mismo proyecto de serie de televisión, la pelea resultante fue tema de conversación en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Mientras Bademsi explicaba el resultado de la pelea, surgió una razón sorprendente para muchas cosas. El dúo despegó con el inicio del conflicto y rápidamente se convirtieron en dos de los actores más populares de Turquía. Pero esta popularidad parece haber dado lugar a algunas relaciones. Saleh Bademsi, en su declaración sobre este tema, dijo, El Zin y Bar tuvieron desacuerdos en el set de la serie debido a diferencias entre ellos. Ambos lograron un gran avance en el mismo proyecto, pero parecen haber dañado el sentido de competencia y el hecho de que las diferencias continúan. Los celos no suelen aparecer como factor en los finales en el mundo de las revistas. Especialmente el intenso ritmo de trabajo de nombres famosos y la constante vigilancia de las cámaras pueden hacerlo más completo y complicado. Las declaraciones de Saleh Bademsi demuestran que esta situación también se da entre los famosos. Pero con el tiempo parece que se ha metido en todo. El Zin Sangu y Bar Arduk continúan sus exitosas carreras en proyectos separados. Han pasado años desde la pelea y los dos tuvieron la oportunidad de volver a trabajar profesionalmente durante mucho tiempo. Esta experiencia parece haber ayudado con sus fracasos pasados. Como resultado, las declaraciones de Saleh Bademsi aún arrojan nueva luz sobre la pelea que los famosos actores El Zin Sangu y Bar Arduk tuvieron en el pasado. Muestra cómo los celos y la competencia pueden cambiar las relaciones y muestra que este tipo de situaciones también pueden ocurrir entre celebridades. Pero su causa continúa a pesar de las carreras de este famoso dúo, y parecen haber dejado atrás sus problemas pasados. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.